Tachira, potencia informativa. El decreto gubernamental prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcoholicas en la jurisdicción del municipio de San Cristóbal durante los días jueves 10 y viernes 11 de octubre. La organización está previendo la apertura de puerta a las 11 de la mañana, lo que indica 5 horas antes del pitazo y estamos garantizando lo que es alimentos y bebidas dentro de las instalaciones para que no tengan que llevar absolutamente nada.